Saludos, que tal mi gente, bienvenidos a tu canal, suscríbete, dale like, la influencer y modelo dominicana Oda Laini García fue encontrada sin vida en su apartamento ubicado en el Bronx, el pasado domingo falleció a causa de un infarto, según reveló la autopsia que les realizaron, la información fue facilitada a diario libre por miembros de la familia de García, estos mismos habían relatado que la joven sufría de una depresión severa que comenzó a desarrollar en el 2019, llegando incluso a pensar de que esta pudo haber sido la causa de su lamentable deceso, cercanos, asumimos a que se quitó la vida, puesto que tenía mucho tiempo pasando por una depresión muy profunda, pero realmente nadie sabe exactamente cuál fue la razón, dijo una fuente, a través de un amigo de la familia, la hermana de García informó, que la noche de este martes, la policía se comunicó con ellos, informándole que el fallecimiento había sido por causa de un infarto, los restos de la joven serán velados este viernes en una funeraria del Bronx y luego serán trasladados a San Francisco de Macorís, de donde ella era oriunda, la familia de Oda Laini todavía no asimila lo ha ocurrido, la madre, la señora Dania García, no ha salido de su habitación y llora desconsoladamente el fallecimiento de su hija de 25 años, Oda Laini era una persona muy influyente que inspiraba a las jóvenes a querer ser Miss, dijo Carlos Durán, amigo de la fallecida, en el 2017 Oda Laini participó en el Miss Mundo, también fue Miss República Dominicana, en la reina nacional del ganado que se realizó en Colombia, en su pueblo natal fue una chica de altas calificaciones y se graduó con honores de la escuela, continuó diciendo Durán, las autoridades entregaron el cuerpo de García a sus familiares este viernes, muy lamentable.